El día que deje de echar pachangas con mis amigos de siempre El día que confíe más en supersticiones que en mi juego El día que cambie Mallorca por Miami Ese día cambiaré de coche Mientras tanto, seguiré siendo Rafa y este será mi coche Nuevo Kia Z desde 10.400 euros y 7 años de garantía Para gente extraordinariamente normal